Hola amigas, buenos días. Hoy es 21 de noviembre y otra vez vamos a la calle. Hoy vamos a recoger unas cosas que pedí en línea, pero no son... Bueno, una parte son mías, pero la mayor parte son de mi hermana que vive allá en San Andrés. Quería unas cosas, pero como allá en mi tierra no hay casa web, es una tienda de plásticos y joyas, peltres. Entonces las pedimos en línea y las voy a ir a recoger. Aparte vamos a ir a ver qué encontramos ahí en las tiendas. ¿Un palo de piñata? No, el palo de piñata lo vamos a hacer en la casa. Mi hija quiere comprar un palo de piñata, un palito de escoba y lo forramos con papel de china. Y bueno, yo quería ir a ver unas ollas y unos sartenes que buena falta me hacen. Y ahí les voy a enseñar lo que vamos a ver más o menos. Bueno, si puedo grabarlas, siempre como les aclaro, si no hay mucha gente, puedo sacar la cámara bien y grabar. El día está nublado, nublado, nublado. Muy desgraciado. Ya es que se atravesó un carro, se ha estado muy cerca del carro de mi hija. Y vamos ahorita sobre la avenida Jalapa, una calle muy transitada de aquí de Jalapa. Ah, pues se va hablando por teléfono. Sí, por eso. Se va hablando por teléfono. Es que... Más de todos hay una persona precavida. De veras que molesta, por no decir otra cosa, que las personas vayan manejando y hablando por teléfono. Yo en este caso, pues, voy grabando, pero aquí estaba manejando. Y a lo mejor está un poco oscuro, pero es que le digo que está muy nublado. Está muy oscuro el día hoy. Ajá, muy, muy nublado. Supuestamente hoy íbamos a empezar a pintar la casa. Oye, de veras, y todos nos fuimos. Mi esposo se fue a trabajar. Mi hijo va a salir. Ya lo dejé en un carro. Sí. Mi hijo va a salir. O sea, va a salir. Nosotros nos venimos al centro por estas cuestiones que le digo que voy a recoger unas cosas aquí en Casa Web, en una tienda. Y la casa sin pintar, la tenemos que pintar. Me chinga loca. El miércoles. ¿No? ¿Qué dices? Buena mañana. ¿Por qué el miércoles? Porque el miércoles no me he trabajado. O el mañana de mi hija. Resulta que el miércoles es cumpleaños la bebé, la del ambiente musical, la aquí de mis videos. La gritona. La gritona, la del ambiente musical. Oiganla bien atrás, sentadita en su asiento. Y mi hija dice que no va a trabajar, pero no va a estar en la casa tampoco. Va a estar, va a salir, ya que le van a ir a... Le van a hacer una sesión fotográfica. Le van a hacer una sesión fotográfica a la niña. Van a ir con la tía de la niña. Por la parte, por la parte paterna. Oh, oh. Y no sé a qué tiempo se vayan a demorar. Ya yo me quedaré en la casa sola y triste pintando la casa sola. Ay, qué dramática es. Así que, si pueden, vengan a ayudarme. No, ¿saben qué? A mí me encanta pintar la casa, porque sí me gusta pintar la casa. Lo que no me gusta, la parte que no me gusta de pintar es la parte del, del techo. O sea, se me hace muy cansado, me mareo. No, 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 no. Pero yo le dije a mis hijos, digo, ustedes pinten el techo y yo pinto todas las paredes. Pero vamos a ver qué, qué hacemos. Ah, es que ya es uno por uno de todos lados, ¿verdad? Sí. Esa calle que estamos viendo en estos momentos es la calle Clavijero, avenida, bueno, calle Clavijero. Y ya casi estamos llegando al punto donde vamos a recoger los artículos. Y vamos a ver si no nos salen los artículos como si son juguetes para Barbie, para muñecas, porque, miren, esa que está ahí, la plaza Clavijero. Y ya más adelante es, el edificio amarillo es Casagüet. Y vamos a venir ahorita. Nos vamos a ir a buscar un lugar, un estacionamiento para meter el carro, porque ya hemos tenido experiencias muy, muy feas de dejar el carro en la calle. Así que no, preferimos pagar un estacionamiento. Hola, amigos, muy buenos días, bendecidos días, que tengan un excelente domingo. Hoy es 23 de noviembre, si no me equivoco, 24, 22. No sé qué día es hoy, pero es domingo. 22 de noviembre. Acabamos de empezar a pintar la casa. Bueno, nos estamos, está un relajo. Todo está embolsado. Todo está patas para arriba, pero con todo el ánimo. Toda la familia estamos pintando. Mi hija, mi viejo, mi hijo va a empezar. Lo que pasa es que tengo un compromiso hace rato y se fue a descansar un ratito y ahorita nada más que descanse nos viene, nos viene a ayudar. La casa la vamos a pintar de blanco, a ver qué tal queda. Ya si no me gusta, pues, bueno, pasen unos meses la vuelvo a cambiar, ¿verdad? Ahí se verá. Les voy a mostrar. Les muestro mi casa. Esa pared de acá estaba color beige, color ostión y la de allá estaba, creo que la vieron así el corcito que se ve arriba. Ahorita la estamos pintando de blanco. Toda la casa está patas para arriba, ¿eh? Hasta la pobre bebé, miren dónde la tengo, en una, en ese rinconcito. Todo, hasta el juego de sala fue a parar a la cocina. Pero ya espero que vean al rato el cambio. Esperemos que terminemos. Y tenemos que terminar. Todos en la familia participando, era el que faltaba que pintara. Pero ya iba quedando, ya iba quedando, me va gustando el color, se va muy clara la casa, que es lo que estaba yo esperando, que le diera mucha luz a la casa. Hola, amigas, ¿cómo estamos? Bendiciones para todos. Hoy es lunes 23 de noviembre. Siempre pierdo las fechas en más ahorita, ¿eh? Otra vez vamos de salida. Ya que ahora hay que cambiar la fecha de, a ver si se puede, del evento de la bebé. Que sea sábado. Porque iba a ser domingo, pero ahora parece que va a ser sábado. No estoy muy segura, pero parece que va a ser sábado. Pero vamos ahorita a donde compramos el pastel, donde apartamos el pastel. Porque lo pedimos con fecha de domingo 29, si no estoy mal. Y, perdón, es que estoy viendo que hay un montón de baterías allá enfrente. Quién sabe qué habrá pasado acá. Pero bueno, a lo que estábamos comentando, ya no va a ser domingo 29, ahora va a ser domingo, sábado 28. A ver si podemos cambiar el pastel. Ajá, a ver si se puede cambiar la fecha de que nos entreguen el pastel. Aparte de que ya están apartadas unas cuantas mesas y sillas. Y vamos a ver qué se puede hacer. Ya por ahí vamos a comprar un poquito de tinte. Para la belleza. Porque le hicieron algo de su cabello y no le termina de gustar. Y ahorita va a ver qué se puede hacer. La voy a hacer de estilista. Yo creo que mañana. Sí, yo creo. Me dejaría genial hoy, pero es muy tarde. Sí, ya es tarde. Y ya mañana le haremos eso. Y yo voy a comprar algunas cosas que me hacen falta. Poquitas, ¿eh? No crean que... Siempre hice poquitas y he comprado un montón. Lo que pasa es que, oye, por ejemplo, ya es lunes de mercado aquí en mi colonia. Es el día de tianguis. Un mercado sobre rueda. Pero no vine porque hace ocho días sentí que compré mucha verdura y compré muchas cosas y me sobraron. Entonces, pues, no estamos como para desperdiciar en estos momentos. Y le dije a mi hija, porque ella es la que se encarga de hacer el mercado los lunes. Le dije, no tiene caso que compremos de más. Y por eso venimos ahorita. Pero vamos a ver qué tal. ¿Qué pasa ahorita? Hay que comprar las lechugas. Las lechugas. Oye, yo creo que se aguantan aquí a ocho días, ¿no? Yo creo que las compremos ahorita. Sí, no, le voy a comprarme comprarlo aquí. Yo la sentí muy grande, ¿eh? La que yo compré. Sí, está muy pesada, ¿eh? Está muy buena. Aparte de eso, también hay que pasar a comprar el maíz posolero. Acá, más acá. Sí, más allá. Yo creo que ya anduve buscando los que acá las le voy a comprar. Ajá. Pero en el chico me alcanza. Órale. Voy a comprar como cinco, ¿no? Seis. Diez. Ya que se está levantando el mercado, son como las cinco, ¿verdad? Sí, exacto. Creo que yo como exactamente las cinco. Porque los desmayos levantan como a las seis. Sí, ya están levantando todo aquí la parte donde ponen el mercado, el mercado sobre ruedas. Y aguantan hasta 20. Y el avance bonito ahí. Ajá. Habría que ver eso. En un momento nos vemos ahorita que vaya yo al... Hacer el cambio del pastel. Hacer el cambio del pastel. Platicamos a rato para ver si sí me hicieron el cambio, ¿eh? Ya, gracias a Dios, ya fuimos a... Ya fui a ver lo del pastel. Me cambiaron la fecha ya para el sábado. Hay que venir a reforzarlo el sábado. Qué bueno. Y ya nada más ahorita que era avisarle a la persona... A la persona... A todos. Bueno, a todos. Yo todavía ayer a invitar una persona que me había costado un montón. Dice, no, me invito, me invito. Este... Y me dice mi hijo, mami, ¿ya? ¿La noche es ya? Y le dije, no, todavía no. Y resulta que ya ayer la avisé y le dije, no, ¿sabes qué? Es domingo. Lo siento, son... Son muchos huecos. Acaba que yo ya todas vean. Y le comenté, le digo, ¿sabes qué? Le mando un mensaje y le mandé el mensaje imitando a él y a su esposo. ¿Y qué creen? Ya hasta en la noche me di cuenta. Yo nunca le dije qué día, ni qué hora, ni nada. Lo hubiéramos dejado así, ¿verdad? De haber sabido. Ya hoy le mandaría la fecha correcta, pero ya después le mandé la fecha. Y ahora le tengo que volver a... Mandar un mensajito para decirle que no, que ya la teníamos para el sábado. Pero ya gracias a Dios sí se pudo... Sí se pudo, este, hacer. ¿No viste eso hoy cuando vieron muchas patrullas aquí en la... ¿O no era tu rumbo? No. No, no fue mi rumbo, León. Sí, porque yo andaba paseando a la niña y había muchas, muchas patrullas. Se les oían a la derecha y había helicópteros. No, no era tu rumbo. Salí como a las 12 del atletrabajo. Y ahí me fui a Bandería, pero en ese trayecto, como aquí todo el boulevard, no vi nada. No sé, no sé, no, no, solamente voy a oscurecer las partes, este... La raíz. La raíz. De ahí afuera todo, además me va a quedar igual, ya si Dios quiere para mi cumpleaños, sí me pienso poner... Ya aprendí, ya vi tutoriales de cómo hacer las estas. Y es bien fácil, la verdad. Yo creo que la más difícil es el tinte, ¿no? Al poner el tono. Sí, el tono así. Yo creo que las próximas que me vuelva a hacer me las voy a hacer yo en la casa. Bueno, tú, me voy a dejar de cobrar. No espántame. Les mostré la... Les cambié la posición de la cámara porque... Quiero que vean que... Que a veces van a levantar el mercado que les estaba yo comentando. ¿De qué lado están unas verduras? Aguacate, manzana. En esa calle que ven ahí al lado izquierdo, es donde se pone el mercado. Y se ponen más o menos como a las siete, entre siete y ocho, ¿verdad? Sí, a las siete. Y creo que tienen obligación de salirse o de empezar a levantar como a las cinco de la tarde. Sí, pues sí, para que ya esté libre como a las seis y media. Sí, ya lo que levantan todas sus frutas y verduras. Y la verdad, lástima, no vine a comprar el Huitlacoche. Estaba muy bueno en las ocho de las. Sí, este... Aquí lo compré precisamente en esta... En este mercado. De esas caminetas de atrás, ahí se pone el mercado. Pero estaba realmente excelente el Huitlacoche. Muy dulce. Y sí, y muy fresco y mucho más barato que todavía en un centro o en el súper. ¿Y qué pa? ¿Se compró uno en el súper? Ajá. Y estaba más alcidito. Ajá, entonces ya estaba un poquito más... No tenía... No estaba tan fresco. No estaba tan fresco, sí. Esa es la gran diferencia de... De aquí por aquí, donde te puedas parar, hija, voy a pasar a comprar eso. Hola, amigos. Ya por último, les quiero mostrar algunos de los artículos. Estos, por los que fui a traer, pensábamos que iban a ser bastante pequeños, pero son estos... Bueno, la verdad salieron bien los moldes, eh. Muy, muy grandes a comparación de como pensábamos que iban a salir. Este viene, son tres moldes para hacer pastel, pero de estos lo que me gusta es que son desmontables. Miren, yo siento que la calidad está buena para el precio, muy económica. Les voy a mostrar este. Todos son iguales. Se desliza bastante, le quita un poco y aquí se queda el pan o el pay, lo que vaya uno a hacer. Aquí como este, vienen estos, tienen un diámetro muy bueno, eh. Bastante bueno, eh, que tienen estos moldes. Me encantaron. Les digo que esos los pueden encontrar en... En casa web. Miren este que grande, eh. Este me encantó. Bastante, bastante grande. No recuerdo las medidas de... De estos moldes, pero... Ah, miren, aquí están. No sé si los logran ver. De 24 centímetros, de 26 centímetros y de 28 centímetros. Muy, muy buenos, eh. Y el precio, estaban bastante económicos. Eso les digo que los compré en la tienda de casa web. Y también les hice el comentario de que me hacían falta unas... Unos sartenes. Y esta olla... No, no la logran ver ahí. Esta olla está... Esta... También me gustó bastante. Me compré también... Traté de combinar, pero no, no. Bueno, fue gris y... Este también me gustó bastante. Está bastante grueso. Y este es un sartén de 24 centímetros. Por 21 centímetros. Por 21 centímetros. Y el mango se ve bastante resistente. Es marca Eco. Y ya el otro que me compré... Es este. Es igual a las mismas medidas. 24 centímetros por 21 centímetros. Más que este es rojo. Está muy bonito. Marca también Eco. Les quería mostrar algo que... Que me pidió mi hermana. Que también fuimos a... Ahí a casa web. Estas son... Tapas de silicón. Por ejemplo, tienen algo que no tenga tapa, pero no saben las medidas. No saben estas medidas. Agarran y con estas, en un vaso quedan. O sea, son para diferentes medidas. No importa la medida que tenga su... Su traste, su vaso. Porque estiran un montón. Y me gustó muchísimo, eh. Esto fue parte de lo que fui a traer ahí a... A casa web. Para los que no son de aquí. Les digo, esta es la casa... La presentación de la casa web. Obvio, eh. No me patrocina. Yo todo lo compré. Y aparte, les quería yo mostrar... La casa pintada que fue... Que habíamos pintado. No se las había mostrado porque me había sucedido muchas cosas que hacer aquí en la casa. Quedó bastante, bastante... Bueno, a mí me gustó el color, eh. Me gustó el color porque quedó muy bien la casa. Y me encantó. ¿Ve? Esa pared era color mostaza amarillo, mostaza. Y también, este... No sé si se acuerdan que... En esa parte de ahí... Estaba bastante... No he perdido la luz, todavía es temprano. Hoy es muy temprano. Pero, este... No he perdido la luz, todavía se ve un poco oscuro. Aunque afuera ya hay bastante sol. Con eso me despido. Espero que les guste el video. Espero que le den like. Suscríbanse. Y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete! Gracias.